Bueno, pues hola a todos, yo soy Fabrizio Olivello Pelomino, he creado recién mi canal y este es el trailer de mi canal. Voy a hacer payasadas mayormente, voy a explicar del tema, voy a pedir ayuda y también voy a hacer otros tipos de cosas. Eso va a ir más adelante, si voy avanzando más, si tengo éxito en los likes, si tengo suscriptores, etc. Pero recién estoy subiendo mi canal y quiero que me ayuden, por favor.